Viene Diana, debe venir a pesar. Y he regresado. Ya chicos, vengo aquí con una misión muy especial. Porque les planteé un desafío hace unos días y cada equipo eligió a un integrante para que engordara. Está Clóvis por el bando azul y la Jéssica por el bando naranjo. ¿Cómo fue la experiencia, Jéssica? La mejor experiencia de mi vida. Te dieron comida de externos compañeros. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue la estrategia? Bueno, intentamos aportar como pudiésemos porque está difícil la cosa, la comida está muy reducida. Entonces, todo intentamos apoquinar de la manera que pudiéramos. Y me engordaron como un pavo con los maíces aceitosos. Aceitosos, ¿sabes qué? Siento que estoy inflamada. Espero que los gases pesen. Ok. Clóvis, ¿para ti cómo fue? Yo en la vida general tiendo a engordar, si no me cuido. Entonces, me inflé de mucho maíz. Mis compañeros del equipo azul me daban sus porciones. En una fiesta me tuve que comer 25 chuflines. Con chuflines. Con chuflines, que la verdad, los primeros días riquísimos. Ya los demás me daban asco, pero me los comía. Oye, ¿y el maíz? ¿A qué parte de tu cuerpo crees que se fue? Aquí, a la llantita. A llantita y a ti, Jessica. A los bubulú. A mí a los glúteos. A mí me pasa exactamente lo mismo que tú. A mí también. Sí, también. Bueno, llegó el momento de la verdad. Entonces, pido que pase la carpeta con los pesos y la pesa. Porque es el momento de determinar cuál equipo gana. ¿Voy decir el premio que hay, Diana, o no? O después lo hay a decir. No, es dinero que un bando le va a quitar al otro. Necesito que se pongan exactamente la misma ropa de aquella vez. Llegó el momento de la verdad, Clovis. Tu peso anterior, Clovis, 73,84. Súbase. Arriba, lo más quieto que puedas. ¡Wow! Pero muy bien. 75,02 kilos veo yo. Clovis pesó 75,02. Por lo tanto, engordó. Un kilo, 180 gramos. Vamos, Jessica. Jessica pesó 51,44 la vez pasada. Ah, está igual. ¡Miercale! Espera, 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 espera. Quédate, quédate, quédate. La más buena que están conchadas. 55,12. 55. ¡Eso es el manchito! Dice, hija, dice. Subió. Por sucia en el nutricionista, Federico. ¡Fede, nutricionista! 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 Estoy todo el día cagando también. Estamos todos vayas subidas. ¡Está legal! Pero si es verdad, Diana, iba para el baño y estaba cagando. Pero si tenía que ir al manchito y iba a ser rote, es grumpe. Ahí te pones los cachetes. ¡Oh, Dios mío, qué vamos a ganar! Entonces, ganó el bando naranjo porque Jessica subió 3,700 gramos. Clovis solo 1,180 gramos. Por lo tanto, estos 3,700 gramos se multiplican por 1,000. El bando naranjo acaba de obtener 3,700 dólares que se nos va a arrebatar al bando azul. ¡Estamos arriba! En esto quedaron, atención, bando naranjo, 79,685 dólares. Bando azul, 76,450 dólares. Por lo tanto, la suma del pozo total hasta el momento es de 156,135 dólares. Ya, muchachos, queda poco. ¡Vamos que se puede! ¡Veamos más rato! ¡Veamos! ¡Veamos más rato! ¡Gracias!